La estación de gasolina ubicada en las afueras del Muelle Turístico de Buenaventura se encuentra cerrada. Según lo manifestado por el director de la Oficina de Seguridad, Vigilancia y Control, Edinson Jiménez, los propietarios de la estación estaban comercializando gasolina mezclada con agua, lo que generó preocupación en los motoristas. En ese momento tenemos claridad en el sentido de que el copangón no está funcionando porque el combustible que se estaba distribuyendo allí tenía algunos pequeños rotos que salían con agua. Entonces en esa circunstancia de la Secretaría se le estableció que no podía distribuir ese combustible hasta tanto no generara lo que los arreglo como tal. Digo el funcionario de Vigilancia que también se les prohibió a los dueños de las embarcaciones transitar con galones de combustible por el Muelle Turístico en horarios no establecidos, llamado de atención que también se lo ha hecho a las estaciones de gasolina para que no la comercialicen en galones, ya que el transporte no será adecuado y podría causar una grave emergencia. No es permitido, primero que todo porque nosotros le hemos requerido a la estación de combustible la prohibición de la venta de combustible en galones porque el transporte no es el adecuado, la norma no permite ese transporte de un lugar a otro en las condiciones que lo hacen. Hemos estado en el sitio, le hemos llamado la atención a lo que es la entidad para que no lo siga distribuyendo mientras estamos, no se distribuye nosotros acá apoyado con la Capitanía de Puerto y al mismo tiempo con la policía, se hace lo que es, se llegó a un acuerdo donde se tuviera que establecer el tipo de control con Capitanía de Puerto y ellos específicamente se le había llegado a una conclusión en el sentido que para poder distribuir, llevar ese combustible ya tenían que hacerlo en un horario de no, un horario donde no hubiera una especie de atención a lo que son los turistas. Agregó que juntamente con la Capitanía de Puerto de Buenaventura, la Policía Nacional adelantará la vigilancia necesaria para que no se infrinjan las normas por seguridad para los motoristas y quienes hacen uso del muelle.